Convocados para este próximo jueves, estamos hablando mañana. ¿Van a asistir o continúa la negatividad? Bueno, nosotros hemos sido claros. Nosotros no podemos acudir a una invitación o convocatoria de la Comisión Permanente porque ustedes han sido testigos de las sesiones extraordinarias del Pleno del Congreso, tres fuerzas de oposición que somos mayoría de los 128 diputados y hemos dejado sin valor y efecto a la Comisión Permanente. Hemos anulado todas las resoluciones. Entonces, no tienen la facultad legal para convocarnos a mediar y para el diálogo. Entonces, no podemos acudir a la convocatoria. Nosotros invitamos al diputado Rafa Sarmiento, que es el jefe de bancada de Libres, a dialogar esta mañana. Tampoco ha acudido. Y no nos queda más que hemos hablado los tres jefes de bancada y tenemos un acuerdo de solicitar públicamente y de manera oficial como oposición política de mediadores al diálogo a la ONU, a la OEA, a la Iglesia Católica Evangélica. Y decide el diputado Segura que también involucrar a la presidenta de la República. Ese es el llamado. Porque la crisis se origina por los directivos ilegales. ¿Quién nos tiene en esta crisis? Libertad y refundación. ¿Quién ha cerrado el Congreso? Libertad y refundación. ¿Quién impuso un fiscal con nueve votos cuando correspondía con 86? Libertad y refundación. ¿Quién tiene una comisión permanente ilegal? Libertad y refundación. Entonces, si ellos son los causantes del problema, es bien difícil que ellos sean los mediadores para la solución a esta crisis. Es importante y hacemos este llamado público en nombre de la oposición política del pueblo hondureño, ONU, OEA, Iglesia Católica y Evangélica, que nos colaboren de mediadores al diálogo. Perfecto. Ya estamos escuchando las declaraciones del jefe de bancada del partido. Seguido.